de la mañana, dieciséis minutos en toda la República Argentina. Bueno, en el día de ayer, lo vimos en vivo por la finura FM Radio, se realizó en el Salón Blanco de Terraza del Portesuelo, una conferencia de prensa por parte del del comité de crisis, y entre varios temas que se dieron a conocer, entre varias situaciones con respecto a cómo está la provincia en el contexto de pandemia, se confirmó, se oficializó la noticia que en la provincia está circulando la cepa de Manaos de manera comunitaria. En línea está con nosotros la doctora Cristela Aguilera, jefa del servicio epidemiológico del Hospital San Luis. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, Cristian y Pablo de este lado, un placer. Buen día, Cristian, ¿cómo están? Muy bien. Les hago una aclaración. Sí. Servicio de infectología. Bien, perfecto, perfecto, lo corregimos. Muchas gracias, doctor. Son parecidos, pero no es lo mismo. Bien, 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 ahí lo corregimos, muchas gracias. Doctora, bueno, con con respecto a esta a esta noticia que que se confirmó en el día de ayer, ya se venían trabajando, hacían referencia, bueno, en las muestras que se habían mandado a analizar, ¿preocupa esta situación? Sí, claro, claro que preocupa. La verdad que es algo que, bueno, en cierta forma lo esperábamos del análisis que se viene haciendo de cómo se está presentando esta segunda ola, suponíamos que seguramente estábamos frente a la circulación de 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 alguna de estas cepas que tienen mayor capacidad de transmisión. Doctora, la la va a saludar Cristian, que está vía virtual. Cristian. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Buen día. Ahora, ¿cuáles son los índices que se esperan? Porque estamos viendo dentro de las estadísticas alrededor de 500, 600 casos diarios que se van confirmando. ¿Cuánto puede llegar a aumentar más la curva considerando esta circulación comunitaria de Manaos? Que explican ustedes mismos y los expertos también que que tiene mayor poder de contagio. Nosotros esperamos que la sociedad en su conjunto tome conciencia del momento por el que estamos atravesando y comience o continúe y afiance las medidas de de prevención que ya todos conocemos para lograr aplanar la curva para que los cantidades de casos que sigan apareciendo empiecen a disminuir. Doctora, se hizo mucho hincapié en el día de ayer en esto, ¿no? En la responsabilidad, en el cuidado de cada uno de los puntanos y las puntanas. Se habló con respecto a los porcentajes, el índice, la cantidad de vacunados. ¿Dónde está sentada la principal preocupación por parte del comité de crisis? Recuerdo en un momento que hacían referencia a que el positivo no denuncia los contactos estrechos. ¿Esa es por allí la principal preocupación a la hora de mitigar los contagios? La principal preocupación está en poder brindarle al ciudadano puntano calidad de atención médica. Entonces, ayer se presentó cómo se está trabajando y la disponibilidad de camas que tenemos. Entonces, si nosotros no logramos como sociedad en su conjunto adherir a las medidas, estamos en una situación crítica porque una de las características que tiene esta cepa es que afecta a gente más joven y justamente esta gente es la que se junta y hace que se mantenga la cadena de transmisión. Entonces, es como un poco de todo. Si uno es positivo, tiene que cumplir el aislamiento. En el momento que se entera, inmediatamente tiene que avisar al ministerio y también a sus contactos estrechos, llamarlo, decirle che, vos estuviste conmigo, yo soy positivo, aislate y avisar para que se pueda hacer el seguimiento de esta persona y la persona a la que se le informa que ha sido contacto estrecho tiene que cumplir el aislamiento porque es la única forma que tenemos de cortar la cadena de transmisión. Cristian. Sí, doctora, respecto a los días donde uno puede llegar a contagiar, si bien obviamente la recomendación es lo que acaba de decir, de aislarse automáticamente. ¿Cuáles serían, desde que uno tiene síntomas, los días que está con carga viral, es decir, que puede llegar a contagiar? Porque ha habido tanta información y hemos escuchado tantas versiones que a veces uno a veces termina confundiéndose o no teniendo una información real, certera. En realidad, uno contagia desde las cuarenta y ocho horas antes a la presentación de los síntomas. O sea, que si yo hoy me levanto con dolor de garganta, quiere decir que dos días antes yo ya estaba contagiando. Y si tengo un cuadro leve, una infección con pocos síntomas, eso se estira hasta los ocho días aproximadamente contagio. Bien. Durante. ¿Cuándo el cuadro sea leve? Claro. Durante. Y si es, perdón, perdón. Sí. Y si el cuadro es severo. ¿Cómo? Si el, usted decía si el cuadro es leve, son hasta ocho días inclusive. Digo, y si el cuadro es grave, es severo. Y si el cuadro es grave, la excreción viral se prolonga. Se prolonga más días. ¿Esos quince días generalmente son? Esos quince días depende si la persona tiene su inmunosuprimido, si ha tenido internación en terapia intensiva. Todo depende del tipo de evolución de cuatro. Pero en general nosotros sabemos que el ochenta por ciento de los casos son casos leves. Claro. Entonces, esos casos contagian hasta el octavo día. Doctora. Es decir, reitero, perdón Pablo. Sí. Sería desde una, una tiene síntomas, cuarenta y ocho horas antes había que avisar si o si a los contactos estrechos. Exactamente. Desde los dos días anteriores hasta, claro, bien, perfecto. Quería confirmar bien toda esa información. Gracias. Doctora, con respecto a esto que Cristian hace un poco de referencia, supongamos, hay un contagiado, se da el alta, no quiere decir de que no puede volver a contagiarse, inclusive puede contraer esta nueva cepa, ¿verdad? Así es. Así es. Esta es una de las características de esta variante, de la variante denominada Manaos. La capacidad de transmitirse con más facilidad, hasta dos veces y media más fácil que la cepa original. Y también la capacidad de poder producir reinfección hasta en un 65% de los casos. Doctora, le voy a transmitir algunas preguntas de los oyentes que nos van dejando. ¿Cuánto dura la inmunidad de COVID? Haciendo referencia un poco a esto, ¿no? Porque por allí tuvimos la cepa natural, o la primer cepa como se conoce, y ahora produce esta nueva cepa. ¿Cuánto dura la inmunidad en caso de que haya una inmunidad teniendo en cuenta este contexto de nuevas cepas que van apareciendo? Y eso es algo que está en revisión, en revisión permanente, en revisión permanente. Decíamos al principio, hace unos meses, que bueno, el que había presentado la infección por COVID tenía un 90% o un 90 días, digamos, en los cuales estaba protegido por la inmunidad que le daba haber contraído la infección, pero hemos estado viendo casos de personas que se han reinfectado antes de los 90 días. Claro. Entonces, eso es algo que todavía no está definido y justamente no está definido por esto de que la cepa va mutando, va cambiando, entonces uno tiene la posibilidad de adquirir esta nueva cepa. Probablemente no adquiera la cepa que ya adquirió, la tuvo, pero esa cepa que ya tuvo ya no está circulando, o está circulando menos, está circulando una nueva que sí tiene la capacidad de volverme a producir infección. Con respecto al momento de alertar, de alertarse de esta nueva cepa, nos hacían referencia en el día de ayer en la conferencia de prensa que se habían enviado muestras para analizar y así se confirma. ¿Esto se hace periódicamente, lo de enviar las muestras para analizar si están ingresando nuevas cepas o se dio por algo que los alertó en particular? No, no, no. La provincia está dentro de un programa de vigilancia, de aparición de variantes, trabaja en forma conjunta tanto a nivel nacional con un grupo que se llama País, que está conformado por varios laboratorios públicos y privados y también con el Instituto Malbran y también con la Universidad Nacional de San Luis para tratar de identificar las variantes que están circulando en la provincia y que tienen trascendencia epidemiológica. ¿Cristian? Sí, quería preguntarle principalmente por los jóvenes. Usted mencionaba que esta cepa particularmente también afecta a los jóvenes y quería preguntarle sobre la agresividad de esta cepa porque he conocido casos y también hemos escuchado también en la radio de casos de chicos y chicas de 18, 20, 25 años que no son riesgo y no tienen enfermedad de base y que realmente han atravesado el cuadro con mucha dificultad. Es decir que no es solo una gripe sino que esta cepa es mucho más violente en cuanto a los efectos más allá del contagio, del poder de contagio. Así es, por lo menos es lo que estamos observando. Todavía no hay datos oficiales acerca de esto, publicaciones, que es lo que uno espera para poder afirmar, pero por lo que uno va viendo, así como nosotros veníamos viendo cómo se venía comportando la curva de contagio y asumíamos que estaba circulando esta cepa que se confirmó ayer, también ahora venimos viendo esto de que estas personas, generalmente las que se están internando ahora, son personas que no tienen factores de riesgo, que son de un grupo etario diferente y por ahí también viene la preocupación, hay gente que permanece más tiempo internada porque hay gente, digamos, previamente sana, entonces que la pelea y ocupa una cama de internación por más tiempo tratando de recuperarse. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo, hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Un placer. La jefa del servicio de infectología del Hospital San Luis, la doctora Cristela Aguilera, dialogando con nosotros.